Mi vida transcurría Y así yo fui creciendo con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Uh, salvaje Uh, salvaje Uh, salvaje Las vueltas de la vida me estaban encerrando en mi guarida En este personaje que fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Y que sientas lo que fue Y que sientas lo que fue Y que sientas lo que fue Uh, salvaje Uh, salvaje Dices ser paloma y poder volar Dices ser el sol y poder temar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Dices ser camino en tu caminar Dices ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Uh, aquí vuelo otra vez Uh, salvaje Uh, salvaje Uh, salvaje